A partir de esta semana, el Paso Texas podrá evaluar muestras de pacientes en busca del coronavirus. El Centro para el Control de Enfermedades y otras agencias federales y estatales han confiado en nuestra capacidad para dotarnos de material y de equipo para realizar estos exámenes. El Laboratorio Público aquí en El Paso, Texas, es uno de tan solo 120 laboratorios domésticos, los cuales trabajan con el Centro para el Control de Enfermedades y hacen parte de una red de respuesta de laboratorios. La prueba es un examen de PCR y es una prueba de tres partes. Una vez que alguien resulta positivo en las tres partes, lo anunciaremos como una presunta confirmación positiva. Aún tendrá que ser evaluada por el CDC para confirmar que la muestra es realmente un resultado positivo de COVID-19. Según Darlene Tarango, gerente del Laboratorio del Departamento de Salud Pública de El Paso, el laboratorio está preparado para manejar estas muestras sin riesgo alguno para la comunidad. Las muestras se recogen de los proveedores de salud en hospitales particulares porque tienen que ser una muestra de las vías respiratorias superiores e inferiores. El CDC también cambió las reglas en cuanto a qué recolectar, incluyendo un hisopo nasofaringeo, un hisopo faringeo oral y una muestra de las vías respiratorias inferiores. Las pautas cambian constantemente y tenemos que estar al tanto de eso. A medida que este virus evoluciona, explicó el Departamento de Salud Pública de esta ciudad fronteriza. Sería Mendoza, Bustia América, El Paso, Texas. En donde se empiezan a multiplicar intensamente.